Música Iberdrola ha inaugurado en Puerto Llano la mayor planta industrial de hidrógeno verde de Europa. El rey Felipe VI ha acompañado al presidente de la compañía energética Ignacio Sánchez Galán y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, entre otras autoridades. La planta, que ocupa 7 hectáreas de terreno y que ha sido construida en 15 meses gracias a una inversión de 150 millones de euros, producirá 360 kilos de hidrógeno verde a la hora mediante electrólisis para llegar hasta las 3.000 toneladas anuales, evitando así la emisión de 48.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. El presidente de Iberdrola ha explicado que la planta de Puerto Llano forma parte de una primera fase de un proyecto más ambicioso con 2.000 millones de euros de inversión para sustituir con el sol el gas natural. Así, se ha mostrado confiado en que las administraciones públicas asuman un compromiso con el desarrollo de estos proyectos para conseguir un círculo virtuoso de energía limpia para ser autosuficientes y generar formación y empleo de calidad. Tras la inauguración de la nueva planta de hidrógeno verde de Puerto Llano, el rey Felipe VI ha visitado el ayuntamiento de la localidad ciudad realeña. Acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y por el alcalde, Adolfo Muñiz, entre otras autoridades provinciales y regionales, ha saludado a los cientos de vecinos que esperaban su llegada. También ha saludado a los miembros de la Corporación Municipal y ha firmado en el Libro de Honor de la Ciudad. El actual jefe del Estado visitó por primera vez Puerto Llano en 1998, cuando aún era príncipe, con motivo de la puesta en marcha del proyecto piloto de Elcogás para la generación limpia de gas mediante carbón. Gracias.